Mi nombre es Anelza Ayo Ramírez, candidata en el certamen Princesa Yodaje 2012. Yo sé que para muchas personas van a decir, ok, está participando para un concurso de billetes o como algo así. Y en sí, yo no lo veo así. Para mí, ok, puede que estén buscando a una persona que tenga sus bonitos, una cara bonita, digamos así. Pero para mí no es así. Para mí es poder participar en un proyecto para ayudar a los niños, porque lo primero que tengo en la mente es los niños. Esta nostalgia invade mi pensamiento. Y al verte tan sola existe tu aloja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. En mi mente no está un concurso de pasarela. Para mí es la escuela primaria. Eso es lo que tengo en la mente. De una manera quiero decirle al pueblo eso. Como que enfóquense en que el cambio sería para los niños, para que puedan hacer algo saludable. No es tanto que, ¿qué tanto vamos a aguantar de dinero? O en verdad que si vamos a poder poner todo un techo o parte del techo para la escuela primaria. Pero el simple hecho de que voy a poder hacer algo, que yo voy a poder trabajar en algo que va a hacer un cambio, es lo que me hace sentir alegre. De esta manera sí lo veo. Como que voy a participar en algo que ayude a mi pueblo. La muerte tan sola existe tu aloja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Vota por mí, Anel Zayo Ramírez, candidata a Princesa Yodogé 2012